En un pueblo olvidado En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Con mucho amor candome, ay Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, candomeando, dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas Cuando al bailar Y el tambor en esos ojos parece hablar Y su camisa enviagada y hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José En el baile es una celda, lo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Perdóname si te digo porque sé Amigo Negro José Eres diablo pero amigo negro José Eres diablo pero amigo negro José Amigo yo te digo porque sé Amigo de mi amigo José Yo te digo porque sé Amigo de mi amigo José Amigo de mi amigo José Amigo de mi amigo José